Hola que tal, buenos días, buenos días, tercera, tercera parte Romería 2024 de nuestra generata, nuestra señora Texapopa ya casi, ya casi, está por pasarnos aquí donde estamos llevando la transmisión para todos ustedes ya deben ir por ahí cerquita, ya vienen las bandas de guerras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estás hecho? Ya viene calabrote amor No ira, tu lo agarras así Yo lo agarro? Si, así y ira Ya viene calabrote Es que ya viene la imagen Así Ya viene calabrote amor ¡Viva! 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 ¡Viva en Cristo es Whoo! ¡Viva! 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 Aquí viene pasando la imagen Aquí, Américas, Américas Ya casi, casi en su 500 aniversario De la llegada Aquí a Zapopan Aquí, Américas Aquí, Américas Recórrense, por favor Tengo muchas cuerdas, hola Por favor, recórrense Recórrense, por favor Hay muchas cuerdas, hola, aquí, adelante Por favor, recórrense Recórrense, por favor Adelante, hay muchas cuerdas, hola, por favor Ay, señora, en romería Américas 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 Saludos, saludos hasta Torreón Américas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Danza, danza, Jesús acrementado. Gracias. Danza, danza, sonajera, cruz, cruz negras. Gracias. Hay un saludo, un saludo para la danza San Pascual bailón. Ahí va, ahí va, ahí va en el número 18, el número 18, acaba de pasar, por ahí estuvimos transmitiéndoles la bendición, desde ahí, desde la colonia La Echeverría, el día miércoles. Gracias. 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 internships. Danza, danza, granza, sonajera San Juan Pablo II. Asilenio. ¡Gracias! 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 ¡Danza! ¡Danza! ¡Hermados! ¡Armas! ¡Gracias! 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 ¡La tribu pieles rojas! ¡Gracias! 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 Vamos a cortar transmisión Vuelvanse a conectar por favor Ahorita vamos a Volver a transmitir en vivo Para que no queden los videos muy grandes Saluditos, saluditos Para Danzas y Tradiciones de mi tierra Su amigo Dani Ya vamos en la número 30 Danza número 30 Después de la imagen